De nuestro amor solo quedó resentimiento De nuestro amor solo quedó duda y tormento No sé por qué razón has destrozado a mi corazón Pero ahora sí, si es que hace volver Vuelve tranquila y te perdonaré Olvidaré que mucho sufrí Y que hubo veces en que desdía morir Porque en la vida lo que importa es tener a quien amar Y ahora mi vida está vacía porque tú no estás De nuestro amor solo quedó resentimiento De nuestro amor solo quedó duda y tormento No sé por qué razón has destrozado a mi corazón Pero ahora sí, si es que hace volver Vuelve tranquila y te perdonaré Olvidaré que mucho sufrí Y que hubo veces en que desdía morir Porque en la vida lo que importa es tener a quien amar Y ahora mi vida está vacía porque tú no estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!